La concejala de Relaciones Institucionales, Antonia Moreno, ha anunciado que el próximo lunes se reunirá con representantes del Consel para negociar la permuta de los antiguos juzgados. Hoy se cumplía el plazo dado por el Ayuntamiento a las Consellerías de Justicia y Hacienda para iniciar el proceso de desahucio del actual Palacio de Justicia si no reconocían que, además del intercambio de los nuevos juzgados por los antiguos, el consistorio debía recibir una compensación económica por la diferencia de valor entre ambos inmuebles. Finalmente Moreno ha decidido suspender provisionalmente el desahucio dado que esta misma mañana se ha convocado al AERIL de Relaciones Institucionales en la Consellería de Justicia para el próximo lunes con el objetivo de negociar la permuta una vez se ha conocido el informe que reconoce el derecho del Ayuntamiento a recibir una compensación económica por la diferencia de valor entre los dos edificios. Hoy, 13 de junio, repito que era el día que estaba fijado para que el Ayuntamiento iniciara el auxilio judicial para pedir el desalojo y que en todo momento hemos mantenido, lo hemos suspendido provisionalmente porque esta mañana se han puesto en contacto con nosotros y el lunes nos han convocado a una cita para intentar llegar a un acuerdo. Y esto es lo que queríamos decir. Seguimos mostrando nuestra disposición a que ese acuerdo por ambas partes, conociendo cuáles son las circunstancias de todos, se produzca, que reconozcan que hay una deuda, que esa deuda quede por ambas partes aceptada y el modo de pago de la deuda. Por tanto, el lunes acudiré a la Consellería, donde el señor Gastaldi, secretario autonómico, me ha citado y, por tanto, creo que toca hoy suspender la petición de auxilio judicial que estaba dispuesta para salir en el correo ordinario. De momento se desconoce cuál es la cifra que la Consellería está dispuesta a desembolsar al Ayuntamiento de Orihuela por el intercambio de los edificios. En este sentido, Moreno ha asegurado que el Ayuntamiento no se desviará de su hoja de ruta ni aceptará un acuerdo lesivo para los intereses de todos los oriolanos. Es decir, si hemos estado dispuestas a retomar el desahucio, si esa compensación económica no se ajusta a la valoración realizada a los inmuebles. La hoja de ruta del Ayuntamiento de Orihuela no cambia. No cambia. Y saben que no va a cambiar. De hecho, al principio, ustedes recordarán que aventuraban, que era un farol, que... Si es que no es cuestión de faroles o no faroles, es una cuestión que tiene ya muchos años y que hay que solucionar. Están en la misma situación que Orihuela, está IBI y Alcoy. Tenemos situaciones parecidas. En el caso de IBI, por ejemplo, lo han resuelto con un alquiler. La Consellería le paga un alquiler al Ayuntamiento. Lo han aceptado. Bien. Habrá que analizar qué nos ponen sobre la mesa, si es aceptable o no. Gracias. 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 Gracias.